Teresa de Calcuta. Por Vanessa Rivas. Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal. Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta, 1910-1997, fue una monja católica de origen albanés de nombre verdadero Agnes Concha Boyaxiu. La profunda religiosidad de su madre despertó su vocación de misionera a los 12 años. A los 18 años abandonó para siempre su ciudad natal y viajó hasta Dublín, donde estuvo en la congregación de Nuestra Señora de Loreto. Como quería ser misionera en la India, embarcó hacia Bengala para cursar los estudios de magisterio y eligió el nombre de Teresa para profesar. Apenas hechos los votos, se instaló en Calcuta, donde ejerció como maestra en una escuela durante 20 años. Sin embargo, la profunda impresión que le causó la miseria que observaba en las calles de la ciudad, la movió a entregarse por completo a los pobres más pobres. Enérgica y decidida en sus propósitos, lanzaba el mensaje. Quiero llevar el amor de Dios a los pobres más pobres. Quiero demostrarles que Dios ama el mundo y que les ama a ellos. En 1950, adoptó la nacionalidad india y fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, llegando más tarde a abrir centros en diversas ciudades del mundo. Durante más de 45 años, dedicó su vida a atender a pobres, enfermos y moribundos, sin importarle a qué religión pertenecían. Decía, para nosotras no tiene la menor importancia la fe que profesan las personas a las que prestamos asistencia. Nuestro criterio de ayuda no son las creencias, sino la necesidad. Jamás permitimos que alguien se aleje de nosotras sin sentirne mejor y más feliz, pues hay en el mundo otra pobreza peor que la material. El desprecio que los marginados reciben de la sociedad, que es la más insoportable de las pobrezas. Posteriormente, convencería al Papa Juan Pablo II para abrir un albergue para indigentes en el mismo Vaticano. Hasta que en 1979 le concedieron el Premio Nobel de la Paz. Su afán de favorecer a los más necesitados le llevó a pedir la modificación del protocolo, solicitando que el gasto de la cena de homenaje, unos 2.400 euros, se añadiera al premio, unos 73.000 euros, para utilizarlo en su causa. Vivió en misión hasta el final de sus días, y tras su muerte fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Me inspira su humildad, amor y fe para compartir con los demás. Una vez escuchando su biografía, me sorprendió en un primer momento que una mujer como ella hubiera tenido sus crisis de fe ante todo lo que veía. Pero luego comprendí que su humildad era tan inmensa que hasta su vulnerabilidad se tornaba en fe para amar y dar lo mejor de ella. Y eso sí que es grande, alguien que persevera una y otra vez hasta que sus dudas se convierten en firmes acciones de paz. El esbozo de una simple sonrisa es una conexión emocional con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. Una sonrisa cargada de amor, paz y armonía, traspasa cualquier barrera de comunicación y se abre a construir juntos. 2. Si no tenemos paz en el mundo, es porque hemos olvidado que nos pertenecemos el uno al otro. Que ese hombre, esa mujer, esa criatura, es mi hermano o mi hermana. La causa de todo enfrentamiento con el otro es el creernos separados de él. El pensar que somos diferentes, que uno es superior al otro. Si mirásemos a los demás como algo que forma parte de nosotros, recordaríamos extender nuestra comprensión y amor a los demás. 3. Las críticas no son otra cosa que orgullo disimulado. Un alma sincera nunca se rebajará a la crítica. La crítica es el cáncer del corazón. Si juzgo a una persona, no tengo tiempo de amarla. Nuestra mente basa sus percepciones para entender el mundo en juicios y críticas. El desequilibrio que vemos en nuestra realidad es una percepción errónea de nuestro sistema de pensamiento apoyado en valoraciones. Sin críticas, el mundo es un lugar más hermoso y apacible, porque ya no hay lucha de orgullos. 4. La disciplina es el mejor amigo del hombre, porque ella le lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón. La disciplina nos apoya a conseguir aquello que queremos. Es una habilidad que se entrena y que es importante hacerla crecer en nosotros para perseverar y no abandonar. Es un buen aliciente para conseguir el éxito y, sobre todo, para la autoestima. Quererse a uno mismo es ser disciplinado para amarse y valorarse. 5. No permitas jamás que alguien llegue a ti sin dejarle ir mejor y más feliz. Esta frase encierra que el secreto de la vida es dar. Mejorar la vida de los demás nos hace más felices. Si todos las si das lo que realmente eres, amor, nadie puede irse vacío. 6. Hay que hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. La pócima mágica que funciona siempre es hacer cualquier cosa con amor. Si decidiésemos desde el amor y no desde el miedo, la prosperidad y la abundancia nos acompañarían por siempre. 7. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. El mar necesita de la ola y la ola del mar para ser. Si quieres mejorar el mundo, empieza por ti y después compártelo. Cada peldaño que subimos, aunque sea pequeño, nos acerca a la meta. 8. La paciencia lo alcanza todo. La paciencia es desapegarse del resultado para disfrutar del proceso. No quiere decir no hacer lo posible para que lo que queramos ocurra, sino hacerlo a su tiempo, sin miedos y confiando en que resultará lo mejor. 9. Cuando no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. 10. Utiliza todo lo que eres y tienes a tu alrededor para avanzar. No te rindas, no decaigas, y solo mira atrás para felicitarte por el camino hecho. Recoge el aprendizaje y mira con paso firme y seguro tu sendero de hoy, que es donde podrás hacer de tu viaje felicidad. Y mañana harás lo mismo, corriendo, trotando o andando, pero siempre caminando y progresando. 10. No me llaméis para ir a las manifestaciones en contra de la guerra. Porque no iré. Llamadme cuando hagáis manifestaciones a favor de la paz. Todos los mensajes de Teresa de Calcuta guardaban verdad, porque salían de su corazón, y ahí hay conocimiento y sabiduría profunda. Esta frase es un pensamiento tan poderoso, que si lo acogemos y lo practicamos, el mundo se transformará. Nos pasamos la vida luchando contra la guerra, la enfermedad, las injusticias, y no nos damos cuenta que en la lucha hay miedo, y desde esta vibración de baja frecuencia solo pueden venir resultados en la misma vibración. Si actúas desde una frecuencia de amor, encuentras bienestar, y si decides desde el temor, te sorprende el miedo. Si quieres que rebose la paz, la felicidad y el amor, acude a actos a favor de lo que quieres que abunde en tu vida y el mundo. Deja de ir en contra. La lucha solo trae más lucha. Pon tu energía y atención en regar aquello que quieres que fructifique en el mundo. Como bien reflexionaba nuestro personaje, no hay que olvidar que el hambre de amor es mucho más difícil de erradicar que el hambre de pan. Por último, comparto sus 10 consejos para ser feliz. El día más bello, hoy. El mejor remedio, el optimismo. El peor defecto, el mal humor. La distracción más bella, el trabajo. Los mejores maestros, los niños. La sensación más grata, la paz interior. El arma más eficaz, una buena sonrisa. La fuerza más potente, la fe. La mayor felicidad, ser útil a los demás. Lo más hermoso de todo, el amor. Escrito por Vanessa Rivas Algunas citas de Santa Teresa de Calcuta son Mi sangre y mis orígenes son albaneses, pero soy de ciudadanía india. Soy monja católica. Por profesión pertenezco al mundo entero. Por corazón pertenezco por completo al corazón de Jesús. Sin nuestro sufrimiento, nuestra tarea no diferiría de la asistencia social. Cuanto menos poseemos, más podemos poseer. Jesús es mi Dios. Jesús es mi esposo. Jesús es mi vida. Jesús es mi único amor. Jesús es todo mi ser. Jesús es mi todo. Amo a todas las religiones, pero estoy enamorada de la mía. Los niños son como las estrellas, nunca hay demasiados. El hambre de amor es mucho más difícil de erradicar que el hambre de pan. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. La mayor enfermedad hoy en día no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. La vida es un juego. Participa en él. La vida es demasiado preciosa. No la destruyas. Nuestra tarea consiste en animar a cristianos y no cristianos a realizar obras de amor. Y cada obra de amor, hecha de todo corazón, acerca a las personas a Dios. No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. No deis solo lo superfluo. Dad vuestro corazón. Cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente a Dios. Para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos de dejar de ponerle aceite. La paz comienza con una sonrisa. No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad para descansar. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el control y podemos confiar plenamente en él. Gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.